... ...el nuncio apostólico de su santidad en España... ...monseñor Renzo Fratini impuso al cardenal Antonio Cañizares... ...el palio arzobispal durante la celebración de una eucaristía... ...en la catedral. El palio es una cinta o banda de lana blanca de oveja... ...que significa la comunión de la sede metropolitana... ...en este caso de Valencia, con Roma... ...y la comunión asimismo de los obispos de la provincia eclesiástica... ...con la Iglesia Universal presidida por el Papa. El palio se coloca sobre la casulla y rodea los hombros en forma de collarín... ...con dos apéndices que caen sobre pecho y espalda. Durante la humilía pronunciada por el cardenal Cañizares... ...en la celebración de la catedral... ...el purpurado aseguró sentir un gozo inmenso de ser Iglesia de Jesucristo. La verdad es que en estos momentos... ...con Pedro y mis hermanos del Colegio Episcopal aquí presente... ...siento el gozo inmenso de ser Iglesia de Jesucristo... ...en la que Él está presente hasta el fin de los siglos. Gozo de ser Iglesia con mis dioses sanos... ...y ser vínculo de comunión de las dioses y sus hermanos de la provincia... ...con la Iglesia Santa, una, católica y apostólica. Además, durante su homilía el purpurado destacó que sólo se sigue a Jesucristo... ...poniendo en Él la confianza y no en el poder, las ideologías o las riquezas. Tengo que decirlo, qué pena aquellos que ponen su confianza en las ideologías... ...en sus resabios, en sus intenciones para secularizar nuestro mundo... ...y que así se olviden los hombres de Dios. Eso es lo que se pretende hoy. No podemos hacerles el juego. Sólo la verdadera sabiduría salvará el mundo... ...y lo llenará de alegría y felicidad. Lo demás trae tristeza y división, como podemos comprobar. En la misa con celebraron siete obispos valencianos. El nuncio presidió el comienzo de la Eucaristía... ...hasta que impuso el palio arzobispar al Cardenal Cañizares... ...que continuó con la celebración. La entrega del palio por el Papa Francisco al Cardenal Cañizares... ...tuvo lugar el pasado 29 de junio en el Vaticano... ...en un acto privado, después de la modificación introducida... ...por el Papa en el procedimiento anterior. Hasta entonces, la imposición oficial del palio... ...se celebraba en la misa de los santos Pedro y Pablo. Los arzobispos nombrados en el último año... ...acudían delante del pontífice, se arrodillaban ante él... ...y recibían el palio uno a uno. Ahora, según el nuevo procedimiento... ...los nuevos arzobispos reciben el palio en privado... ...de manos del pontífice... ...tras concelebrar con él una Eucaristía en la Santa Sede. Mientras que la imposición se realiza más adelante... ...en sus diócesis de origen por parte de los nuncios apostólicos... ...en calidad de representantes del Papa. ...as gracias por ver el video.